¡Mario Kart 8! Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de secretos y trucos de Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch. Chicos, en el vídeo de hoy os traigo un trucazo que es un truco de magia prácticamente. Y me vais a decir, ¿por qué, quitos? ¿Por qué es un truco de magia? Bueno, pues en el truco de hoy os enseño cómo vais a poder ganar carreras sin ni siquiera tener que tocar el mando. Entonces, magia, magia, o sea, no hay otra explicación para esto. Es pura magia al estilo Harry Potter dentro de Mario Kart 8 Deluxe. Me parece una verdadera pasada, ¿vale? Por un lado está bien, por otro lado está mal. Sí, no, blanco, negro. Bueno, estos temas son aparte. Yo simplemente os enseño el truco, ¿vale? Y tengo que deciros para qué categoría va a funcionar este truco, para qué categoría no va a funcionar este truco. Obviamente online no va a funcionar este truco. Podéis intentarlo, puede ser que consigáis ganarla, pero para ello vuestros amigos o la gente con la que compitáis tiene que ser tremendamente mala, ¿vale? Tremendamente mala. Entonces, ¿qué es este truco? ¿Cómo se puede realizar este truco? ¿Cómo puedo ganar yo carreras sin tener que tocar mi mando en Mario Kart 8 Deluxe? Bueno, pues esto es muy, muy, muy sencillito. Lo único que tenemos que hacer, chicos, sería coger, meternos dentro de nuestro menú de un player, ¿vale? De un jugador. Vamos a hacer, por ejemplo, un Grand Prix. Y tenemos que cogerlo de la copa de 50 centímetros cúbicos, ¿vale? Nos metemos en esta copa de aquí. Y vamos a coger un personaje, por ejemplo, Luigi, ¿vale? Le vamos a poner la configuración con el coche más rápido que tengamos. Y para ello, pues, tenemos que cogernos el vehículo este de aquí. Este es de los más rápidos, que a ver dónde está. Sería este de aquí, con las ruedas de Hyrule o Hyrule. Y con esta parabela, que es una de las configuraciones más rápidas que hay, ¿vale? Le ponemos un vehículo rápido, un vehículo potente. Y nos vamos a ir a cualquier pista. Por ejemplo, qué sé yo, ¿qué podría decirte? ¿Qué podría decirte? Reloj Tic-Tac, Estadio Wario, algo así, jodidillo. Venga, Reloj Tic-Tac. Vamos a coger esta copa de aquí. Por ejemplo, ¿vale? Una aleatoria, una cualquiera. Entonces, ¿ahora qué va a ocurrir? Bueno, pues ahora va a ocurrir una cosita que se debe a un sistema nuevo que han implementado en Mario Kart 8 Deluxe. Entonces, ¿qué es este sistema nuevo? Bueno, pues tenemos dos cosas que nos van a permitir ganar esta carrera sin tocar el mando, ¿vale? Yo puedo estar con las manos aquí, ¿vale? Que esta carrera se va a ganar sola. ¿Sola? ¿Por qué? Bueno, lo que vamos a hacer es iniciar la carrera y voy a pulsar Start, ¿vale? Pulso Start, ¿vale? Y aquí vais a ver varias cositas. Tenemos el volante inteligente, tenemos el giroscopio, la aceleración automática y el mapa. Si vosotros dejáis activados el volante inteligente y la aceleración automática, esto significa que vuestro coche va a acelerar solo. En primer lugar, que esto se hace gracias a la aceleración automática. Vuestro coche va a ir para adelante todo el rato sin ningún problema. No se va a frenar nunca. Esto es por si es una persona que acaba de empezar a jugar y de vez en cuando suelta la aceleración y demás para ayudarte, ¿vale? Lo veo genial, lo veo genial para toda la gente que está de principio. Por otro lado, tenemos con volante inteligente o sin volante inteligente. ¿Qué es esto del volante inteligente? Bueno, pues digamos una antena de radio que tienen los coches que lo que hace es que cuando tú te vas a chocar con alguno de los laterales del mapa o salirte o cualquier historia, empieza a vibrar esta antena, se activa y tu coche gira de forma automática, ¿vale? Gira de forma automática, no te puedes chocar, no te puedes caer. Es imposible, a no ser que te tiren alguna concha de la casualidad que del rebote te caiga o cualquier historia, pero ya esos son mayores, ¿vale? Estamos hablando ya de otros temas. Entonces, eso es lo que te permite básicamente es girar en las curvas, no caerte y que el coche no se te pueda ir nunca para los bordes en los que, por ejemplo, no hay valles, te puedes caer en un precipicio o cualquier historia de este y que nunca te choques. Entonces, ¿ahora mismo qué va a pasar con Luigi? Bueno, pues ahora mismo Luigi, como vais a ver, en la salida él solo está adelantando absolutamente todo el mundo. Yo tengo las manos aquí arriba, no estoy tocando nada. Va segundo ya, ¿vale? En la primera curva va segundo y va a ganar la carrera. Os aseguro que va a ganar esta carrera. Como veis ya está pillando ahí al primer jugador, lo va a pillar enseguida. Obviamente, obviamente no puede utilizar los objetos, no hay ningún truco, ningún bug ni nada por el estilo que te permita todavía utilizar objetos, ¿vale? Pero sí que puede correr, sí que puede girar, sí que puede no caerse como estáis viendo. Pero es que lo estáis viendo, ¿vale? No le pasa absolutamente nada. Ahora mismo está en tercera posición. Pero yo he hecho esto ya varias veces y siempre acaba ganando, no me lo explico. O sea, ¿vale? Alguna vez, siempre no, alguna vez puede quedar segundo, tercero, pero normalmente gana la carrera. ¿Normalmente gana la carrera? Sí, es impresionante. O sea, se está haciendo una vuelta entera, está ahora mismo en tercera posición, ¿vale? Está ahí a la par del segundo, está a la par del primero. Recordad que esto es 50 centímetros cúbicos, ¿vale? Que digamos que la inteligencia artificial no es muy buena jugando, no tiene mucha skill. Pero fijaos que la primera vuelta la vamos a terminar primero, ¿vale? Ya, ya somos primeros antes de que termine la primera vuelta. Increíble, impresionante. Impresionante, él solo, la máquina sola está jugando por mí. Y bueno, esto está bien para que vosotros le podáis echar un vistazo al mapa. Mientras que el mapa va tranquilamente, bueno, nuestro jugador va tranquilamente jugando, pasándose el nivel, pues nosotros podemos ir echándole un vistazo al mapa, fijándonos en todos los pequeños detalles de oye, por aquí hay un atajo, oye, esta ruta es mejor, oye, esta ruta es peor, ¿vale? Y eso os va a venir guay, o por lo menos es lo que yo pienso, es lo que yo pienso. Entonces, nada, es un truquillo también simplemente que yo quería traeros aquí para que todos lo vierais, cómo se pueden ganar carreras sin ni siquiera tocar el mando. Porque esto a mí, la verdad, me parece muy, 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 muy hardcore, no sé, no sé, no sé. Esto yo no lo había visto nunca, ¿vale? Que pudiera haber una configuración en la que la videoconsola maneje a tu personaje y pueda conseguir ganar carreras. No, no lo había visto nunca y es muy raro. Bueno, ahora mismo vamos en tercera posición, pero yo creo que vamos a ganar la carrera. Yo creo que vamos a ganar la carrera, así de claro lo digo. Última vuelta, vuelta 3 de 3, ¿vale? Vamos a seguir viendo esta carrera, vamos a seguir rezando, porque el Luigi se hace con la primera posición, ¿vale? No es lo querido Luigi, nosotros vamos con el team Luigi. Ahora mismo está jodido de las cosas, pero no sé, yo creo que sí se puede, yo creo que sí puede. Uy, ese plátano, uy, ese plátano, Mario, 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 Fontanero, mi hermano, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué me tiras plátano? No me hagas esas cosas. Vamos, Luigi, tú puedes, campeón, yo confío en ti. Ojo porque ahí se choca la gente, empieza a venir que si mini Mario, que si Mario por ahí, viene mucha peña. Vamos, terceros. Esta carrera va como el culo, vamos, más, 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 terceros, segundo, primero. Vamos primero, chicos, vamos primero, no me lo creo. Vamos a ganar otra vez. Vamos a ganar otra vez. Vamos a ganar otra vez y no me lo creo, o sea, de verdad. Lo estáis viendo ahora mismo con vuestros propios ojos, no estoy tocando nada, no estoy tocando absolutamente nada. Curva a la izquierda, se viene un caparazón rojo, de la nada ha desaparecido ese caparazón rojo. Seguimos primero, tenemos eso que va a nuestro favor, ¿vale? Esa palanquita, vamos a ganar la carrera. Y aquí lo tenéis, chicos. Carrera ganada sin tocar nada. Yo estoy flipando, ¿vale? Sin tocar absolutamente nada hemos conseguido ganar una carrera de 50 centímetros cúbicos en Mario Kart 8 Luxe. ¿Con quién? Con Luigi, con Luigi, con el gran personaje de los memes de este juego, ¿vale? El personaje por excelencia, el personaje por excelencia. Entonces, ¿aquí qué pasa? Bueno, que nosotros podríamos seguir haciendo distintas carreras, ¿vale? De distintos torneos, incluso realizar torneos enteros en esta categoría, en la categoría de 50cc. Y de esta forma, lo que ocurriría es que conseguiríamos ganar, conseguiríamos ganar, 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 ganar y ganar. Y todas las carreras de 50cc puede ganarla la consola llevando a nuestro personaje. Entonces, básicamente 50cc, ya sí que sí, después del otro truco que os enseñé en el anterior vídeo, que os voy a dejar después de este. Y con este truco, no hay que jugarla, no hay que jugar 50cc. Si juegas 50cc, que sea porque acabas de llegar al juego, no sabes cómo funciona ningún mapa, no sabes jugar. Pero si no, no te hace falta jugar 50cc para poder pasarte todos los torneos. Ya lo has visto. O sea, para jugar la consola por ti, si tú no quieres pasarte desde 150, para jugar la consola por ti. Y ya está, y ya está. Así de fácil y así de sencillo. Y esto no tiene más, no tiene más, chicos. Y bueno, chicos, pues hasta aquí este vídeo de secretos y trucos de Mario Kart 8 Deluxe. En el cual os he enseñado cómo podéis ganar carreras e incluso torneos sin tener que tocar vuestro mando. Muy fácil y muy sencillo. Lo habéis visto con vuestro propio ojo. Se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer. Así que nada, chicos, ya sabéis que si os ha gustado este vídeo y queréis que siga trayendo más trucos, más secretos y más cosillas, que vaya descubriendo de Mario Kart 8 Deluxe, lo que tenéis que hacer es reventar al máximo el botón de like. Como ya sabéis, chicos, os voy a dejar por aquí mis redes sociales. Vais a tener por aquí y por aquí mis dos últimos vídeos de esta serie de secretos y trucos de Mario Kart 8 Deluxe. Y aquí abajo tenéis el careto del canal donde podéis pinchar para ver todos mis vídeos, todo mi contenido y suscribiros al canal. Me despido de todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal!